En el marco de los festejos de la Semana de la Policía Federal Argentina, se iniciaron las celebraciones rindiendo honores a los policías federales caídos en cumplimiento del deber. Se llevaron a cabo dos actos donde se colocaron ofrendas florales junto a los familiares de aquellos hombres y mujeres que constituyen el auténtico testimonio de servicio y vocación. Una ofrenda se ubicó en el hall del Departamento Central y otra en el Monumento a los Policías Federales Caídos en Cumplimiento del Deber, donde se encuentran eternizados los nombres de los mártires que dieron la vida para proteger a la patria. La mamá de Rubén Heraldo Juárez, caído el 18 de julio del 98. Pasó hace 19 años, pero para mí fue ayer. Y es todo, todo. No hay un día que una mamá no piense en su hijo. Y es pedirle fuerza todos los días a él para seguir. Soy la mamá de Sergio Alejandro Godoy, caído el 28 de mayo del 2000, hace 17 años. Y él quiso ser policía porque quería ayudar al otro. Soy la mamá de Rodrigo Sebastián Romero. Él fue asesinado en el año 2005, en febrero del 2005, en Gregorio de la Ferrere. Lo mataron por el solo hecho de ser un policía. Mi hermano era el comisario Armando Federico González. Mi hermano sirvió 30 años a su institución, a la cual amó profundamente. Él nació con el uniforme puesto. Rodrigo, desde muy chiquito, desde los 10, 12 años, él siempre dijo que quería ser policía. Yo veo un policía, un chico en la calle, para mí es mi hijo. Yo amo esa institución. Sigue siendo mi orgullo, lo recuerdo todos los días. Es mi ángel que me acompaña. Y de los policías no estoy muy agradecido. Apoyo mucho, mucho, mucho a mis familiares, mucho, gracias a Dios. A mis nietos también, en el sentido de la policía no tengo nada que decir. Estuvieron en todo momento. Y gracias a Policía Federal, gracias hoy al jefe Roncaglia que tuvo la dignidad de recibirnos. Cosa que en otras oportunidades no sucedieron. Así que es una persona muy abierta, es igual que la subjefe. Una persona que yo los vi humanos. Eso es todo. Gracias. Quiero que sepan que yo estoy orgullosa del uniforme que vistió mi hijo. Que lo llevó con honor. Eso lo puedo, no porque sea la mamá, lo puedo asegurar. Y a pesar de que él no está conmigo, yo estoy muy orgullosa, les vuelvo a decir, del uniforme que vistió. Porque él amaba a Policía Federal. Amó. Y estoy segura que si hoy volviera a vivir, volvería a ser policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!